El torneo anterior del equipo de Juventud Peseta salvó la categoría por la mínima. Un bajo rendimiento por poco les cuesta caro en la Primera División del Fútbol Femenino Nacional. Ante ese susto en la temporada 2015 para este torneo, Wilber Ureña modificó ciertos detalles en el equipo. Algunas jugadoras salieron y otras llegaron. Además, las que se mantienen en el equipo llevan consigo esa espinita en el ojo por mejorar y consolidarse como uno de los equipos importantes del país. El debut del equipo en casa dejó un buen sabor. A pesar del empate, quienes fueron testigos del juego tuvieron elogios para las muchachas. En la segunda fecha la tónica no cambió. A pesar de venirse derrotadas del Polideportivo de Alajuela, el equipo mostró una garra que no se vio el torneo anterior. Perdieron 2-1 contra Usén, pero su estratega dice estar satisfecho con la mejoría del club. Bueno, en ese punto estamos sumamente contentos. Realmente el partido en Usén, el resultado fue desfavorable para nosotros. Yo hablaba con las chicas al final porque yo no he encontrado en lo que me acuerdo de mi vida como futbolista y metido en el deporte un equipo que tenga tanto corazón como estas muchachas. El año pasado los resultados fueron adversos, 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 adversos. Y al final, gracias a Dios, pudimos salvar la categoría. Terminamos en el octavo lugar como a tres puntos del noveno lugar. Gracias a Dios nos mantuvimos ahí. Pero yo sé que este año el cantón de Pérez de León y la zona del sur va a estar muy orgulloso de lo que esas chicas van a lograr. Se están haciendo grandes esfuerzos. Económicamente no tenemos apoyo. Solamente hay alguien ahí que nos tiende la mano. Y lo que vamos a hacer nosotros y las chicas partido a partido se esfuerzan. El domingo pasado perdimos 2-1 con Usén, con Alajuela. Sin embargo, el rendimiento en la cancha, uno siente que fue otro. O sea, nosotros tuvimos grandes oportunidades de anotar. La bola no quiso entrar. Y al final de cuentas, dos errores nuestros nos costaron el resultado. Ahora su nuevo reto será este domingo en Teredia con motivo de la fecha 3 del torneo nacional a las 11 de la mañana. El costo de la entrada es de mil colones. En el equipo esperan la presencia de al menos 400 aficionados para sacar adelante el duelo y retribuir de parte de la afición la agarre y entrega que han mostrado las jugadoras. Anterior contra Escazú, acá en el Cantón, en el Sábado Municipal. Yo sé que este domingo estamos invitando a todo el mundo que nos acompañe en el Sábado Municipal. Esperamos 400 personas mínimo para enfrentar a Aredia y sé que vamos a sacar los 3 puntos. Sin entrar en la mediocridad, pero perder 2-1 con un SEM, que es uno de los equipos tradicionales, que siempre pelea por el título, creo yo que no deja ser beneficioso, ¿verdad? Sí, o sea, la motivación, a pesar de los resultados, está bien. El año pasado a estas alturas teníamos 15 goles en contra. Y bueno, tenemos un punto en ese momento, el año pasado teníamos 0, 15 goles en contra, 0 a favor. Entonces eso dice mucho que el equipo ha cambiado bastante y eso es lo que se ha estado hablando a nivel de medios de comunicación a nivel nacional. Luego de dos fechas disputadas, las generaleñas se ubican en el octavo lugar con un punto. El torneo lo lideran Moravia y Zapriza con 6 unidades. En tercer lugar se ubica Pocosí con 4. Y más abajo aparecen Liberia, Arenal Coronado, Usen Alajuela con 3 puntos y Dimas Escazú con 2. En el último lugar están Heredia, próximo rival de las generaleñas y Cartago, ambos con 0 unidades.